Vio una institución educativa y hurtó en el lugar. El hecho ocurrió en el barrio San Pedro de Encarnación el fin de semana. Estuvimos ayer a la mañana viendo el circuito cerrado, lo que es la institución y como lleva tiempo, entonces hoy también logramos ver y visualizar ya de una manera mejor el ingreso de una persona en uno de los grados, en el tercer grado, específicamente es aquel grado que está, como ustedes ven, ahí en la esquina. Entró y como encontró la ventana abierta, pero la puerta cerrada, entonces no pudo ingresar hacia este lado por ese sector, vamos así. Y bueno, es así que se estuvo paseando, quiso llevar la hervidora, la profe, la cocinita que estaba, pero después otra vez dejó. Y volvió a salir y creo que salió, entró, salió, entró, estuvo así. Creo que, nosotros dedujimos eso, que él fue, volvió, fue y volvió por las horas que nosotros tenemos en las cámaras que registran, que él entró, que se subió arriba y demás, verán. Nosotros creemos que la piedra, él sacó de, trajo de hacia afuera, una de esas piedras que están allá. Subió por, en el costado pues tenemos nosotros un medidor, trepó por ese, subió por arriba y ahí ingresó por la escalera que está más abajo. Y con esa piedra es lo que él violentó, todas las ventanas, las puertas, las divisorias y demás. El equipo de sonido, que es un parlante enorme que utilizamos para los actos, para las clases de danza. Los directivos de la institución pidieron a la ciudadanía que ante cualquier dato sobre el individuo, se comuniquen a la comisaría más cercana. Gracias.